y el flote ya no lo tiene ninguna siempre llama la atención donde la ven llegar pero eso es poco lo que le han metido pero mucho la conozco ella es como la luna que la menta y se habla de no eso es poco lo que le han metido pero mucho la conozco él se puso bonita se hizo la plaza de palo se estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su jebo Alca me dijo que era la misma Susana Que era sana, que era tranquilita y reservada Conmigo es lo contrario, es malvada Me pide que las piernas le abran Algunos la llaman diabla y otros diosas Por la mitad ya fumar y dijo que no hace esas cosas Pero conmigo que no me osa Ella tiene mil envidiosas Pero es porque está ya empoderosa La otra no puede medir Hasta las mujeres saben que está bien Nada, su carita engaña pero es bien perfecto Se dijo que no que llamara así Pero conmigo sí, bellaquea Entonces le escriben pero pinchea Dice que es la que fue de fronteja Me llama después de que janguea A la hora que sea Yo voy a otro Sé que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Sé que ella es como la luna Solamente sale de noche Sé que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Sé que hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el auto nuevo Ella se apuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su dueño Y que eres como los fantasmas Y que de noche no se ven Jugando un juego que ya yo me sé No se coge de casa Sin antes de echarme media piel La trapeción y siente la lupa Ella me dice que le encanta Oigo una y habla contigo y una chanta Dice que está sin el fumo Solo la seco Su amiga está conmigo Y vendiendo sin la banca Y en memoria me conozco Que se voy por la vida Solamente se va cuando me te tomo Lo que tenga y no me lo haga Y en memoria me conozco Que se voy por la vida Solamente se va cuando me te tomo No se que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el auto nuevo Ella se apuesta con quien quiera Pero no cualquiera Puede ser su hijo Brian Mayer Hola mujer Brian Mayer Brian Mayer Es un niño Es un niño Es un niño Es un niño Brian Mayer Es un niño Es un niño Es un niño Yo me voy a dar Yo me voy a dar Yo me voy a dar ¡Gracias! 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 Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo.